en la nueva cabaña de maría se han vuelto locos desayunos completos desde 2 euros menú del día a 5 euros primer plato segundo plato pan bebida y postre esta gente es tan loco la nueva cabaña de maría ¿Vale? ¿Vale? ¿Tenía que verificar? ¿Vale? ¿Vale? A ver, ¿podido? ¿Vamos para arriba? Despacito, ¿eh? Despacito. Mochelo. Despacito, ¿eh? Bien, bien. Vale, vale. Venga de frente. ¡Oílo! Vámonos. Vale, vamos a tirar. Vale. Venga de frente. Venga, no. Venga. Venga de frente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!